en manos de Felipe V. Y gracias a Felipe V, Mataró dejó de ser vila llenando y Felipe V transformó la vila de Mataró en Ciudad de Mataró. Esto, por una parte, esto es Mataró. Entonces yo nací en esta ciudad, en Mataró, en una familia muy religiosa. Yo os estaba hablando de los antecedentes ADCPI. Yo lo que os puedo decir es que nosotros los calzapéu tenemos un sepulcro en la Catedral de Barcelona. Cuando vosotros vayáis al claustro de la Catedral y encontraréis el sepulcro de la familia Calzapéu, d'empera Calzapéu i dels Zeus, que está datada en 1729. Entonces yo soy güey, entonces los Calzapéu de Barcelona, mi rama, se casaron con una rica cubiga, yo soy estrany del bosc, que todavía el más estrany continua en esta zona de Vilaçap, que abrim. Y entonces nos vinimos a Mataró. Y allí, pues, estuvimos trabajando en la Audiencia de Barcelona. Yo no sé si fueron procuradores de los tribunales, pero estuvieron trabajando yo en... Es uno de los trabajos de mi familia con... es que estuvimos trabajando en la Audiencia de Barcelona, mis antepasados. Posteriormente, mi tío, el... el... Juan Bautista Calzapéu y Culumé, fue médico en el segundón de la familia, en la familia de Podiente, de la alta burguesía. Y el segundón de la familia era médico y era el director de los... Y en 1800 era el director del hospital de San Jaume y Santa Madalena de Mataró y médico del puerto de Mataró. ¿Listo? Son los antecedentes sanitarios por parte de esta vía. Por la otra vía, mi abuela paterna es Rosa Brun Arará de Soñé y Rusey, que es hermana del venerable beato y mártir hospitalario Simó Isidra Brun Arará de Soñé y Rusey y tenía otro... otro hermano que también era de la Orden Hospital de San Juan de Dios. Entonces, una... una prima mía, la Rosa Brun y San Diumenja, es decir, imagínate que familia más religiosa, ¿no? Pues casamos con un santo y de fe. Pues que la pierna no. Pues esta prima mía se casó con un médico, el doctor Alás, es de Lopus, esta familia, tuvieron 10 hijos o 12 hijos, una de ellas monja de clausura y una... y viven en... y le dieron... ganó una plaza en Navarra y ahora tengo yo como 30, con 40 parientes o 50 parientes en Navarra. ¿Eh? y uno y una de mis primas se casó con un guardia civil. y... y... Gracias.